en este viernes médico virtual de actualización en cardiología. Vamos a invitar al doctor Marco Lazo Soldevilla. El doctor Marco Lazo es nuestro cardiólogo y médico intensivista de aquí de Huancayo, trabaja en el hospital Ramiro Priallé Priallé, tiene maestría en medicina y fisiología en la Universidad peruana Cayetano Heredia. Es profesor de la facultad de medicina humana de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Vamos a pedir por favor su participación sobre secuelas cardíacas post COVID diecinueve. Doctor Marco Lazo. Para mí es un honor poder dirigirme a ustedes en esta en esta sección de charlas. En esta oportunidad para nosotros es importante saber un tema que es relativamente frecuente en la consulta externa. Nosotros vamos a hablar de lo que es complicaciones cardíacas post COVID y lo hemos titulado en esta oportunidad oportunidad que sabemos al dos mil veintiuno. La agenda del de la charla es la siguiente y empezaremos por algo. Ha evolucionado mucho esta pandemia desde el reporte del primer caso que se vio en diciembre del dos mil diecinueve en en China. Muchas cosas han cambiado. Desde el primer reporte en en nuestro país el año pasado. Y hasta ahora no vemos que la curva de fallecimientos en nuestro acá en Perú ha empezado a disminuir gracias a Dios. Estamos a a la caída de la de la segunda y la esperanza se va se va abriendo, ¿No? Ya se empezaron la campaña de vacunación, ya la mortalidad está empezando a disminuir, pero muchas cosas han cambiado. ¿Y por qué? Porque a a este año tenemos ya reportes múltiples, por ejemplo, el mes pasado o este mes en el ACC se ha hablado mucho de de las complicaciones post post COVID porque ahorita estamos viviendo ya antes de la tercera ola ya las complicaciones del post COVID, ¿No? Y de los cuales hoy día vamos a tratar de compartir algunas situaciones. Entonces, recordemos que que este virus no solamente compromete, este, da compromiso a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, ¿No? Como sabemos hay muchas, este, imágenes o lesiones típicas de COVID, pero no solamente es compromiso respiratorio, sino también hay compromiso no pulmonar a nivel de diferentes órganos. Pero lo que daña a nosotros es el daño cardíaco que se genera por COVID. Y eso en general hablamos de injuria miocárdica, hablamos de miocarditis, infarto de miocardio, arritmias, que es muy frecuente que lo estamos viendo ahora en el COVID agudo y también en el post COVID. Hemos visto también pacientes con bloqueos auriculoventriculares, vemos también alteraciones del QT, sea por la misma enfermedad, o sea por el uso de algunos medicamentos que podamos usar durante el tratamiento al COVID. Entonces, vayamos a lo siguiente, tenemos pacientes que hacen compromiso cardíaco, esto es durante la fase aguda, ¿No? Tenemos el tacosubo, tenemos injuria miocárdica, tenemos miocarditis, tenemos arritmias cardíacas, complicaciones hemodinámicas como el shock cardiogénico, la isquemia miocárdica y el corte pulmonar agudo que se desencadena en los pacientes que hacen tromboembolia pulmonar. Obviamente, tenemos también otros compromisos a nivel de otros órganos, llámese aparato neurológico, renal, hepático, gastrointestinal, complicaciones tromboembólicas, endocrinas y dermatológicas. Entonces, cuando hablemos de compromiso cardíaco, cuando hablemos del post COVID, tenemos que saber recordar primero lo que pudo haberse ocasionado durante la fase aguda. Muy bien, debemos recordar otra cosa importante, recordar algo de la fisiopatología. ¿Y por qué es esto? Porque ya en los primeros reportes que se dieron en China, ya se hablaban de compromiso cardíaco en pacientes que hacían síndrome de distrés respiratorio por COVID. Se empezó a ver que había infiltración de células inflamatorias en los pacientes que habían fallecido por COVID en a nivel de células cardíacas. Esto es un tejido pulmonar, pero sin embargo, también en tejido miocárdico se veía infiltración de macrófagos y células inflamatorias en pacientes que habían fallecido por COVID, que habían hecho distrés y a la vez también habían hecho compromiso cardíaco. Entonces, se planteó la posibilidad de que estos pacientes hacían compromiso cardíaco, hacían miocarditis y esa era una de las principales causas de muerte. Entonces, esta es una imagen clásica, sin embargo, recordar de que aquí el malo de la película siempre va a ser el EK2, ¿no? El receptor de EK2, los cuales va a interactuar con la espícula, con la proteína S del virus, que a través de una proteína transmembrana va a hacer que este virus ingrese a la célula y de ahí se disemine, no solamente hacer daño pulmonar directo, sino también a producir un cuadro inflamatorio que se va a extender no solamente al pulmón, sino a los otros órganos que hemos mencionado anteriormente. Entonces, para nosotros, el malo de la película va a ser la enzima convertidora de agrotensinato en el receptor de EK2. Sin embargo, muchas cosas hemos aprendido durante este, durante esta pandemia, porque debemos recordar que existe cuatro mecanismos de lesión, de lesión ya determinados. Primero, es el efecto citotóxico directo. Tenemos al virus, tenemos la interacción con la EK2 y ahí tenemos daño citotóxico directo. Y lo que nos compete a nosotros es, es el segundo mecanismo de lesión, es la desregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque aquí la agiotensina 2 y el receptor tipo 2 de la agiotensina va a tener mucho que ver en los mecanismos de lesión que se dan, no solamente a nivel cardíaco, sino a nivel general. Por ejemplo, nos va a ocasionar daño tisular, va a dar fenómenos de remodelación cardíaco, va a dar inflamación, va a dar vasoconstricción y alteraciones de la permeabilidad vascular. Entonces, tenemos el segundo mecanismo de desregulación del sistema renina-angiotensina. El tercer mecanismo que también involucra parte del sistema cardiovascular es el daño en las células endoteliales y esto va a generar inflamación a nivel de los vasos. Y esto que genera daño de las células endoteliales, genera mayor apoptosis celular, esto inflamación endotelial, disminución de la fibrinolisis, incremento de fibrina y esto nos va a condicionar la inflamación y trombosis, que es uno de los fenómenos importantes. Y aquí hablar algo muy interesante, porque aquí va a haber incremento de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y lo que vamos a tener es incremento de dímero D. Esto clínicamente lo podemos ver que muchos pacientes nos están viniendo en el post-COVID incluso con incremento de dímero D. Y muchas veces tenemos la solicitud de los médicos de medicina interna o de neumología pidiéndonos descartar si hay compromiso cardíaco secundario a tomembolia pulmonar. Entonces tenemos el primer mecanismo citotóxico, segundo es regulación del sistema renina-geotensina, daño directo en las células endoteliales e inflamación, y el cuarto es la desregulación del sistema inmune. Entonces aquí tenemos alteraciones de las células C, básicamente lo que va a haber es liberación de citoquinas y lo que van a tener es todos los fenómenos de la tormenta de citoquinas que hemos visto. Cuatro mecanismos de lesión, cada uno con un significado. Y entonces, ¿qué impacto cardiovascular vamos a tener? Esta es una diapositiva, una de las primeras diapositivas que se que se dieron al inicio de la pandemia, porque se vio que los pacientes que fallecían con COVID, la mayoría tenía una enfermedad cardiovascular previa. ¿Esto por qué lo hemos puesto? Porque los pacientes que hacen complicaciones cardiovasculares usualmente tienen un sustrato. O sea, tiene que haber un sustrato inflamatorio cardiovascular para que exista mayor exacerbación de los problemas cardíacos que tienen estos. Entonces, 10% de los pacientes que fallecían, 10% tenían enfermedades cardiovasculares. Este es lo mismo que las enfermedades cardiovasculares coexistentes también estaban asociados a mortalidad en los primeros reportes de los chinos. ¿Y esto por qué? Porque tenemos un impacto cardiovascular. O sea, hablar de post-COVID tenemos que saber que el COVID en su fase aguda sí va a tener un impacto. Un impacto directo sobre el sistema cardiovascular que hoy en día está cuestionado. Se hablaba mucho de miocarditis, como posteriormente vamos a ver mucho de miocarditis post-COVID, pero vamos a ver que esto está relativamente cambiando. Tenemos enfermedad cardiovascular que puede predisponer a infección por COVID. Ahora, debemos recordar también que los pacientes con enfermedades cardiovasculares que son infectados por el virus tienen peores resultados. Eso ni que hablar. Ahora, y de por sí, la infección misma podría estar asociada a complicaciones cardiovasculares, no solamente a miocarditis. Entonces, cuando hablamos de lesión cardíaca por COVID, tenemos que hablar que existen cuatro mecanismos directos, lo que hemos hablado, ¿no? Hablamos de antes la fisiopatología, pero acá clínicamente podemos demostrar lo siguiente. El daño directo con la, con el daño directo mediado por la ECA2. La lesión miocárdica inducida por la hipoxia. Si tenemos un paciente con distrés, la hipoxia va a generar liberación de radicales libres, va a generar estrés oxidativo, daño intracelular, alteraciones mitocondriales y lesión miocárdica. Puede ser daño microvascular por el otro mecanismo. Defectos de perfusión, alteraciones de la permeabilidad vascular, vasoespasmo y obviamente lesión cardíaca aguda. O secundaria a la respuesta inflamatoria sistémica regulada por las citoquinas. Todo esto nos va a generar injuria cardíaca aguda. Entonces, cuando hay injuria cardíaca o daño cardíaco, podemos tener cuadros clínicos secundarios a que a la injuria miocárdica per se, a miocarditis, a o ser desencadenado un síndrome coronario agudo. Entonces, tenemos este escenario que puede desencadenarse durante el fenómeno o la enfermedad aguda de COVID asociada a daño cardíaco. Entonces, generamos varios, varios escenarios que están asociados a algunos factores de riesgo, como hemos dicho, una enfermedad cardíaca previa, puede ser desórdenes metabólicos asociados, coagulopatías, y puede ser secundario, por ejemplo, el paciente en terapia intensiva, usualmente está postrado, puede haber alteraciones de la coagulación, trombosis, etcétera. Estos factores de riesgo, asociados a los mecanismos que hemos conversado, pueden generar estas complicaciones cardiovasculares. Entonces, ¿por qué inicialmente se planteó que el COVID podría generar injuria cardíaca? Porque inicialmente se pensó, nosotros debemos recordar que este virus es la seguidía de otros virus, ¿no? Por ejemplo, del MERS. Entonces, debemos recordar que el MERS, de por sí, que fue un virus que se generó en el Medio Oriente años antes, estaba asociado a miocarditis aguda, y como nosotros sabíamos que coronavirus, el SARS-CoV-2 estaba, era familia del MERS, podría estar asociado a miocarditis aguda como antecedentes. Recordar que la patogenicidad del SARS-CoV-2 con MERS tiene la misma, la misma patogenicidad. En los primeros reportes de los pacientes de Wuhan, cinco de los primeros cuarenta y un fallecidos tenían injuria miocarditis, y todos ellos tenían troponinas elevadas, y debemos recordar que son troponinas de alta sensibilidad. Ahora, de esos pacientes, la mayoría obviamente habían ingresado a terapia intensiva, y la mayoría de estos pacientes estaban relacionados a alteraciones de la ECA2, y también asociados a tormenta de citoquinas, a hipoxia y daño directo que hemos conversado anteriormente. Esto es una data también de los de los primeros estudios, que sí se sospechaba de que los pacientes con 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 este que habían fallecido por distrés o por COVID hacían este miocarditis, miren el cinco por ciento, o sea, cinco de los de esta data de estos cinco de estos ciento cincuenta pacientes habían tenido algún daño cardíaco, habían hecho insuficiencia cardíaca o habían hecho miocarditis. Entonces, gracias a esto se empezó a pensar de que había mucha relación entre el daño cardíaco, el compromiso cardíaco y la mortalidad en estos pacientes con COVID. Otra cosa importante es el síndrome coronario agudo. Si bien es cierto durante la pandemia, durante la fase aguda, en los primeros meses de pandemia, se dio disminución de pacientes con síndrome coronario agudo, había disminución, obviamente, porque los pacientes no acudían a los hospitales. Sin embargo, se demostró que el COVID-19 incrementaba el riesgo de síndrome coronario agudo, por obviamente, por las alteraciones de coagulación y trombosis y alteraciones a nivel plaquetario y también de los vasos. Esto era porque la respuesta inflamatoria severa y los cambios hemodinámicos podían producir ruptura de la placa de los clorotita en pacientes susceptibles. Sin embargo, se vio que los infartos que tenían estos pacientes no eran infartos de tipo 1, los clásicos que teníamos nosotros por ruptura de la placa aterosclerótica, sino más bien teníamos el infarto tipo 2. Eran infartos ST no elevados, pero no por ruptura de placa, sino más bien por alteraciones de la aporte y demanda de oxígeno. Entonces, es muy importante recordar esto. Ahora, obviamente, el manejo de síndrome coronario agudo era otro contexto durante la fase inicial de la pandemia y obviamente en estos momentos el manejo ha sido distinto porque ya se tienen las medidas de bioseguridad conocidas. Entonces, este es un reporte que se hizo en el hospital de Nueva York con 18 casos. Obviamente, se vio que los pacientes que tenían infarto agudo de miocardio no eran el de tipo 1, que era la por ruptura de placa aterosclerótica. Lo que se vio que estos pacientes eran pacientes que tenían infarto tipo 2, eran infartos ST no elevados debido a una alteración del aporte y demanda de oxígeno. Entonces, eso también llegó a demostrar que más eran los infartos de tipo 2 más que los tipo 1 que tenemos nosotros conocemos clásicamente. El manejo de estos infartos durante la pandemia y actualmente lo que se está haciendo es, básicamente es el mismo, tomando las medidas de bioseguridad y si es necesario entrar a cateterismo cardíaco, si es que se puede o si no, fibrinolisis y posteriormente hacer terapia farmacológica asociada a mecánica. Muy bien. Entonces, eso es importante, es lo que pasó, ¿no? Lo que nosotros ya sabíamos que lo pasaba al inicio de la pandemia. Ahora, debemos recordar que ahora se maneja un término que llamamos COVID prolongado, estamos viviendo la época del post-COVID, de la fase aguda, entonces muchos pacientes han quedado con muchas alteraciones, malestar general, fatiga, vemos en la consulta mucho paciente con disnia, vemos pacientes con dolor torácico, pacientes con taquicardia, insomnio y tos. Entonces, debemos recordar que en respecto a lo al grupo de pacientes visto en cardiología, tal vez los dos síntomas más importantes es el dolor torácico y la taquicardia, las arritmes que vemos en los pacientes que han salido de este evento. Entonces, este es un estudio que se hizo, pero fue interesante porque es un estudio en la cual se recopiló información a través de las redes sociales. Entonces, a los pacientes post-COVID se les llamó por teléfono, entraron a las redes sociales y se les empezó a preguntar cuáles eran los síntomas y signos que presentaban tres semanas a más después de haber pasado el COVID. Refirieron malestar general y fatiga, disnia como segundo, segunda causa de molestias y miren ustedes, como tercer y cuarta causa de malestar o síntomas persistentes posterior al COVID, hablaban de dolor torácico específico y de taquicardia, que en el caso de nosotros, nosotros estamos viendo cada vez más pacientes que hacen taquicardia, si bien es cierto, esta taquicardia puede ser refleja, esas taquicardias sinusales son reflejas al daño pulmonar preexistente, pero lo cierto es que sí se está viendo esto. Vemos también dolor torácico inespecífico, que muchas veces es confundido como dolor de etiología coronaria. Entonces, dos signos más importantes, taquicardia y dolor de pecho en el caso de pacientes con sospecha de enfermedad cardíaca. Esta es otra revisión que se hizo ya de otra manera, en los cuales demostraban que dentro de las complicaciones tardías de COVID-19, teníamos que las principales, obviamente, son las pulmonares, eso ni vuelta a quedar. Treinta por ciento de los pacientes quedan con secuelas pulmonares. Más o menos un veinte a veinticin, más del veinticinco por ciento quedan con complicaciones trombóticas y seguido de daño miocárdico, o sea, de sintomatología cardíaca. La tercera causa de visita de complicaciones tardías vienen a ser complicaciones cardíacas. Muy bien, entonces, ¿cuál es el impacto que tenemos en este tipo de pacientes de COVID, de pacientes que han hecho COVID, que hacen COVID prolongado, y ¿qué sabemos a este mes, a este año dos mil veintiuno? Tenemos la referencia de esta revisión, y entonces, recordemos algo, que al comienzo de la pandemia había prevalencia de lesiones cardíacas. Los primeros estudios en China demostraron que había, por ejemplo, que había elevación de troponinas en alrededor del treinta por ciento de pacientes que habían hecho COVID, más o menos, ¿no? Según la serie, encontramos entre veinte y cuarenta por ciento de elevación de troponinas. ¿Y por qué es importante? Porque las troponinas, la elevación por encima del percentil noventa y nueve de troponinas nos está hablando de injuria miocárdica o injuria cardíaca. Entonces, obviamente, los pacientes que hacen injuria cardíaca tienen menor sobrevida, como se ve en esta diapositiva. Los pacientes que no hacen injuria cardíaca, la sobrevida es mejor. ¿Y con qué evaluamos esto? Con troponinas. Muy bien, esta injuria cardíaca, esta elevación de troponinas, ya lo hemos recordado hace un rato, está en relación a varios mecanismos. A la hipoxia, a la alteración cardiovascular previa, a los cuadros de hiperinflamación, a los cuadros microtrombóticos, en general, lo que vamos a tener es una injuria miocárdica aguda. Recordar también que no todos los pacientes van a hacer injuria miocárdica aguda y que la injuria cardíaca aguda se va a desencadenar inicialmente en pacientes con enfermedad moderada para adelante. Es muy difícil que un paciente con enfermedad cardíaca leve, perdón, enfermedad leve de COVID, haga injuria cardíaca aguda. Vemos en esta diapositiva que a medida que el paciente va empeorando en su enfermedad respiratoria, empieza a presentarse mayor incidencia de injuria miocárdica aguda. ¿Esto por qué? Porque fisiopatológicamente, dado en la segunda o tercera semana, en las fases de segunda, tercera semana para adelante, ya tenemos un mayor compromiso, hay mayor respuesta inflamatoria, hay mayor elevación de marcadores pronósticos y obviamente injuria miocárdica aguda asociada. Entonces, es muy poco probable que un paciente que haga este encuadro leve haga injuria cardíaca aguda, ¿no? Porque obviamente no va a haber elevación de troponinas o liberación de reactantes de fase aguda. Entonces, se sigue hablando de la que la mala de la película sigue siendo el receptor ECA2, sí es cierto, ¿no? Y esto se planteó inicialmente porque, si bien es cierto, la ECA2 se expresaba mucho más a nivel de las células cardíacas, se planteó preocupaciones teóricas, ¿no? Como habíamos visto los primeros reportes, en los primeras necropsias se veía infiltración a nivel de células miocárdicas. Y se hablaba de que podría ser una lesión viral directa y condicionar miocarditis. Entonces, la pregunta era si había daño directo a nivel cardíaco o simplemente el corazón era un daño colateral que causaba el COVID. Cada vez se está demostrando que el corazón sigue siendo un actor de reparto, un actor secundario, porque el actor principal sigue siendo el pulmón, porque el daño cardíaco está demostrado que el daño cardíaco directo por COVID es poco frecuente. Seguimos pensando, seguimos hablando de que sigue siendo el inhibidor o la ECA2 sigue siendo la responsable de las complicaciones asociadas. Y aquí tenemos una diapositiva en los cuales que a mayor número de troponinas, mayor injuria miocárdica y por lo tanto tenemos mayor mortalidad. Si nosotros tenemos valor de troponina mayor de 10 veces su valor normal, está asociado a que los pacientes hagan 60% de mortalidad. Por lo tanto, la troponina es un marcador pronóstico de mortalidad, sí. Marcador pronóstico de injuria cardíaca y la injuria cardíaca, marcador pronóstico de mortalidad en pacientes con COVID, sí. Y esta es una diapositiva también que nos trata de mostrar en la línea azul son los pacientes que no sobrevivieron y en la línea roja los pacientes que sobrevivieron de COVID. Obviamente, aquellos pacientes durante su estancia hospitalaria que no elevaron las troponinas tuvieron mayor sobrevida comparado con aquellos que a partir del día 10 para adelante empezaron a elevar troponina y obviamente no sobrevivieron. Estamos hablando de que mayor troponina, un valor pronóstico independiente son los niveles de troponina asociados a mortalidad. Ahora, la pregunta es, si los pacientes con distrés por COVID, comparados con los pacientes con distrés no COVID y que encima hacen injuria miocárdica, ¿cómo van? Aquí se demostró que los pacientes con distrés, con troponina negativa y troponina positiva, la mortalidad es la misma, sigue siendo alta. Se demostró, por ejemplo, dice, no, que la lesión miocárdica era en realidad menos común en pacientes con distrés por COVID comparado con los no COVID. Aquí, ¿qué se demostró? Que si bien es cierto, el COVID se relaciona con injuria miocárdica, pero necesariamente no es el daño miocárdico directo, sino el daño miocárdico secundario a la enfermedad, al distrés respiratorio asociado. Entonces, como hemos dicho hace un rato, el corazón en el COVID es un actor de reparto, más no es un actor principal. Entonces, aquí se demostró que los pacientes que hacían injuria, que hacían injuria miocárdica por COVID, se morían menos que los pacientes que hacían injuria miocárdica por distrés no COVID. Entonces, es muy importante decir que la lesión cardíaca directa no juega un papel importante en este tipo de pacientes, que si bien es cierto, hay, pero no está tan relacionado. Nuevamente, para rescatar esto, esta diapositiva de esta miocárdica va a ser secundaria, muy poco probable que sea el daño directo, sino más bien el daño directo asociado a la hipoxia, a las enfermedades preexistentes, a los fenómenos inflamatorios o a los fenómenos trombóticos en general. El daño miocárdico, si es que se da, va a ser de origen multifactorial. Ahora, no solamente son las troponinas las que se asocian a daño cardíaco, sino que también tendríamos que ver troponinas elevadas asociadas a cambios en la motilidad cardíaca. Entonces, los estudios de imágenes mostraron que solamente las elevaciones de troponinas con anomalías ecocardiográficas eran predictivas de mortalidad. Y cuando uno realizaba un ecocardiograma a través de la técnica POCUS, que tendríamos que hacer algo simple, pero que ayudaba mucho para ver si hay daño miocárdico, podríamos ver que más o menos en esta serie, alrededor del 20 a 25 por ciento, hacían alteraciones de la motilidad cardíaca, había alteraciones del ventrículo derecho, esto obviamente asociado a la tromembolia pulmonar que se presentaba en estos pacientes. Algunos, muy pocos, hacían derrame pericárdico, otros menos hacían disfunción del ventrículo izquierdo y un grupo importante también hacían disfunción diastólica. ¿Pero qué más se encontró en estos pacientes? Entonces, alteraciones de la motilidad del ventrículo izquierdo y también daño del ventrículo derecho secundario a los problemas pulmonares que había. Entonces, de acá podemos rescatar algo. Esto es mortalidad en pacientes con COVID que no habían hecho injuria miocárdica, un 3 por ciento. Ahora, si el paciente hacía injuria miocárdica, es decir, con elevación de troponinas y no había cambios en el ecocardiograma, la mortalidad se acercaba a 17 por ciento. Y sin embargo, si yo tenía pacientes con COVID que hacían troponinas altas y encima tenían alteraciones ecocardiográficas, la mortalidad se incrementaba a 34 por ciento. Entonces, de aquí, ¿qué decir? ¿De aquí qué podemos agregar? De aquí podemos agregar que la resonancia, pero que la, la, el ecocardiograma asociado a elevación de troponinas era un marcador predictivo de mortalidad. Muy bien, entonces, la pregunta es, ¿existe un daño miocárdico primario asociado en este tipo de pacientes? Es decir, miocarditis asociada. Veremos cómo se da. Ahora, estudios recientes han cuestionado la miocarditis como mecanismo de lesión de COVID, como estábamos hablando hace un rato. Hace, el año pasado, en el mes de septiembre, octubre, salió un reporte con cien casos en los cuales se mostraba que incluso pacientes, pacientes con COVID leve ya habían hecho compromiso cardíaco, esto visto en resonancia cardíaca. sin embargo, esto ha sido cuestionado, ¿no? Entonces, vemos, ¿cuál es la resonancia magnética cardíaca en miocarditis? ¿Cómo es esto? Esto les comentaba hace un rato, esto es un estudio que salió el año pasado, fue un estudio pequeño con cien pacientes, en los cuales se hizo comparaciones patológicas, anatomía patológica de los pacientes que habían fallecido, y también se había hecho resonancia magnética. ¿Qué se encontró en estos pacientes? Se evidenció crecimiento ventricular izquierdo, caída de la fracción de inyección, y miren ustedes que en setenta y ocho de los cien pacientes ya se apreciaba edema miocárdico e inflamación, eso quería decir que casi el ochenta por ciento de pacientes sean estos COVID leve, moderado, severo, independientemente este estudio fue hecho en pacientes no graves, había pacientes leves, incluso no hospitalizados, ya había algunos cambios a nivel de la resonancia magnética, entonces se hablaba que incluso se hablaba mucho de que los pacientes que hacían COVID leve podrían hacer compromiso cardíaco. En algunos pacientes también se encontraron, en el setenta por ciento de los pacientes de este estudio se encontraron niveles elevados de troponina, siendo estos no necesariamente COVID moderados o severos. Posteriormente, se ha hecho un estudio, un estudio italiano mucho más grande, ya con mayor número de pacientes, en los cuales la incidencia de miocarditis de pacientes con COVID es menos del uno por ciento. Por lo tanto, hacer resonancia magnética buscando miocarditis en pacientes con COVID no tenía mucho sentido dado los costos. Ahora, eso sí, si tenemos pacientes, esto no quiere decir que los pacientes no tengan, no estén asociados directamente a miocarditis, eso sí, si los pacientes tienen alteraciones de la motilidad del ventrículo izquierdo o hay signos de angina, después de haber descartado enfermedad coronaria, debemos descartar miocarditis, obviamente, y para esto sí, tendríamos que pedir una resonancia magnética. Entonces, este es el estudio que se publicó, fueron ya no cien pacientes, fueron más de mil pacientes, de ese total de mil pacientes y picos, solamente doce habían hecho miocarditis. Entonces, vimos que no necesariamente la miocarditis era una patología relativamente frecuente, como se evidenció en las, en las, este, en los estudios previos. Otra complicación que se vio, que se está viendo con relativamente frecuencia, es que los pacientes hacen arritmias. Vemos, creo que los que, los que la mayoría vemos pacientes con COVID, vemos pacientes que en la, si bien en las unidades de terapia intensiva, creo que la gran mayoría de los pacientes hacen arritmia. Este fue un estudio, por ejemplo, que hizo en general, fue un estudio chino, que el 17% de los pacientes hospitalizados podrían presentar diversas arritmias, no necesariamente en terapia intensiva, sino hospitalizados en piso. Y de estas, se presentaba fibrilación auricular de reciente inicio, bloqueos auriculoventriculares, arritmias ventriculares, prolongación del QT. Debemos recordar que cuando se hizo este estudio, empezó, estaba en boga el uso de cloroquina, estaba en boga el uso de acitromicina de, como parte del tratamiento inicial. Entonces, recordar que al inicio se empezó a tratar con antivirales, el ritonavir, algunos antivirales que se usaban y que alteraban el QT. Incluso debemos recordar con algo de nostalgia, el score que se hizo de la clínica Mayo para calcular el QT en pacientes que, en el esquema de manejo de hidroxicloroquina. Pero eso queda como anécdota, ¿no? Sin embargo, podríamos tener arritmias como fibrilación auricular de nuevo, bloqueos auriculoventriculares, arritmias ventriculares, alteraciones del QT, y yo diría uno más acá, que son las arritmias sinusales. La gran parte de pacientes que, de arritmias que hacen estos pacientes son taquicardias sinusales. Y esto es lo que hemos conversado hace un rato. Alrededor de, en esta serie, fue una serie que se hizo en China, 17% de los pacientes hacían arritmias, sea cual fuera la etiología de la misma. Ahora, este, la arritmia es desencadenada por causas multifactoriales. La hipoxia, la inflamación, los desórdenes neurormonales. Esto, en pacientes que hacen con enfermedad cardiovascular previa o no enfermedad cardiovascular previa. Y esto, obviamente, es, como lo hemos vuelto, hemos dicho durante toda la charla, es multifactorial. Dado los cuatro mecanismos de lesión que existen por el COVID. Vemos también otra patología, insuficiencia cardíaca. Ahora, si bien es cierto, en las primeras series se hablaba de alrededor de 20%, de 20% a más de pacientes que hacían falla cardíaca. Esto va a depender de las comorbilidades de los pacientes. Va a depender si el paciente está en ventilación mecánica o no. Si el paciente ha hecho compromiso pulmonar severo, si el paciente ha hecho tromboembolia pulmonar, si el paciente ha hecho tromboembolia pulmonar, puede hacer un colp pulmonar agudo, falla ventricular derecha, etcétera. Va a depender del contexto y del compromiso pulmonar que haga el paciente. Y entonces, tenemos un paciente que ya sabemos la etiología, sabemos la fisiopatología, sabemos las complicaciones, el compromiso agudo, pero también podemos predecir qué complicaciones tardías podrían hacer. Algunos pacientes hacen secuelas cardíacas secundario al daño pulmonar secuelar o importante que han hecho y eso hacen taquicardias sinusales secundarias o como respuesta a su daño pulmonar o puede ser debido a la lesión misma de la enfermedad o puede ser debido como parte de la tromboembolia pulmonar o los fenómenos trombóticos pulmonares y como respuesta compensatoria a nivel cardíaco. Entonces, se está planteando algunos, algunas, este, algoritmos para hacer seguimiento de los pacientes. Va a depender mucho de los signos y síntomas que nos muestre el paciente. Entonces, va a depender, por ejemplo, si el paciente requiere oxígeno o no requiere oxígeno, si el paciente ha quedado con disnia o no disnia, obviamente en pacientes con lesiones moderadas a severas que han tenido a nivel pulmonar. Muchas veces también hemos visto pacientes con taquicardia secundarios a ansiedad. Recordemos que una de las secuelas importantes de estos pacientes es la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático que ha tenido por su ingreso a las unidades de cuidados intensivos. En lo que respecta a nosotros, se habla que el paciente, un paciente que tiene síntomas cardíacos, al alta debe tener un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque hay que vigilar aparición de dolor torácico. Hemos dicho que las dos principales molestias post-COVID es dolor torácico y arritmias. Tenemos vigilar la aparición de síntomas de dolor coronario, si el paciente tiene angina o no, signos de falla cardíaca y alteraciones del ritmo cardíaco. Entonces, las nuevas guías, ¿qué están sugiriendo? Que todo paciente con alguna de estas, si ha habido compromiso cardíaco, si ha habido compromiso cardíaco durante la hospitalización, tiene que tener un EKG al alta. Si el paciente persiste con los síntomas, un EKG al mes o a los dos meses. Y obviamente, si el paciente requiriera utilizar algún fármaco que altere el QT, debería tener un electrocardiograma de seguimiento. Entonces, debemos recordar, colegas, que en estas épocas estamos abordando pacientes post-COVID, pero tenemos que tener en consideración qué lesiones y qué alteraciones, fisiopatológicamente hablando, pueden condicionar el COVID a nivel cardiovascular. Y de esta manera, ver qué se nos viene y cómo prepararnos para poder enfrentar esta patología. Muy bien, espero haber podido contribuir en algo a su conocimiento en este tipo de enfermedades. decir, muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, gracias, doctor. Muy bien, muy bien agradecido, doctor Marco por el plazo. Su exposición bastante importante, concisa y sobre todo actualizada para todos nuestros participantes. si estamos ante la presencia de un paciente que pudo haber tenido un COVID, COVID asintomático y se presenta ante la consulta externa con un cuadro de dolor toráxico, ¿cuál es la forma de manejo o cuáles sus recomendaciones para hacerle un seguimiento a este paciente con este evento? Gracias por la pregunta, doctor. Eso es una situación relativamente frecuente que estamos viendo en la consulta externa. Debemos recordar que si tenemos un paciente con dolor toráxico, el dolor toráxico usualmente es de tipo inespecífico en este tipo de pacientes. Entonces, descartar si, ver las características del dolor, si es un dolor anginoso o no es un dolor anginoso. Y el otro es hacerle un electrocardiograma, obviamente, ¿no? Si tenemos un paciente de ese tipo, sospechamos, es muy poco probable que sea coronario, pero le hacemos un electrocardiograma, no encontramos lesiones y hacemos una muy buena anamnesis, dado que una de las complicaciones frecuentes de los pacientes post-COVID es el dolor torácico, pero más de origen pulmonar y peural. Recordar, doctor, que el dolor, el COVID da lesiones supleurales. Y esas lesiones supleurales generan dolor y dolor crónico. Entonces, en este tipo de pacientes, si tienen dolor torácico, le hacemos una buena anamnesis, hacemos un electrocardiograma y si no hay lesiones y no sospechamos de miocarditis o un síndrome coronario agudo, es manejo con antiinflamatorios y observar, ¿no? Y coordinar con el neumólogo para determinar por qué, cuáles son las causas de ese dolor. Muchas gracias. Yo tengo un paciente con taquicardia paroxística supraventricular, ¿cuál es la actitud que se debe tomar? Muy bien. Es una buena pregunta. O sea, el algoritmo de taquicardia supraventricular es el mismo en COVID o no COVID. O sea, determinar si hay inestabilidad hemodinámica, hay que determinar cuál es la causa de esa taquicardia y manejarlo según las guías, porque sería tedioso hablar nuevamente de las guías, pero si un paciente tiene taquicardia supraventricular es con COVID o sin COVID, es el manejo el mismo, doctor. Bien. Eso está claro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Una pregunta? Dígame, hola, ¿cómo está? Buenas noches, doctor Lazo. Registraciones por la ponencia. Respecto a uno de los problemas que es común ver en pacientes COVID es la miocarditis. Problemas con bradicardias menores a 50, 45 latidos por minuto. En el post-COVID o en el manejo después de la remisión, esperando cuatro días de repente de esta situación, ¿cuál es el manejo más adecuado en el problema de este tipo de problemas de miocarditis con bradicardia menores a 50 latidos por minuto? Muchas gracias por su pregunta, doctor Marlon. Gracias. Debemos recordar que la miocarditis de por sí es una situación infrecuente. Como hemos conversado hace un rato, se encontró en los estudios que menos del 1% de los pacientes hospitalizados hacían miocarditis. Ahora, existe pacientes, hemos visto con relativa frecuencia que los pacientes con COVID hacen bradicardias. Incluso hay un trabajo acá en Perú que hizo un colega en Cusco, hizo justo un estudio de bradicardias. Había una relativa frecuencia de bradicardias en este tipo de pacientes. Muy pocos de los pacientes requirieron un marcapazo. Por lo tanto, en este tipo de pacientes solamente es observar. Obviamente, si hay daño, hay descompensación hemodinámica o hay sintomatología, se tendría que ir al algoritmo de bradicardia. Sin embargo, si usted tiene un paciente con bradicardia con 53, 55 y no hay descompensación hemodinámica, el tratamiento es observación. No hay necesidad de poner atropina, poner un marcapazo, dar cafeína o tefilina, ¿no? Entonces, ahí sería solamente observar si el paciente no tiene, no tiene sintomatología, es observar. Y obviamente, si hay descompensación hemodinámica, la idea es manejar esta descompensación hemodinámica si es que requiere un marcapazo transitorio, requiere soporte vasopresor o de ese tipo. Sin embargo, es muy poco frecuente. ¿Podemos empezar la charla del doctor Medina? Sí, se ve bien, doctor Medina, puede empezar. Amable, muchas gracias por la invitación. Para mí es un doble honor estar con ustedes, en realidad por el Colegio Médico y más aún por la ciudad hermosa que ustedes tienen, en verdad, en verdad. Y yo sinceramente les agradezco mucho por esta deferencia. Vamos a tratar un tema extremadamente importante porque es muy, muy oculto, muy traicionero y lamentablemente da mucha morbilidad y mortalidad. Por eso yo creo que es importante tener algunas cosas, por lo menos lo más esencial, en lo que signifique el quehacer diario. Todo médico que va a involucrarse con el manejo de pacientes directamente debemos conocer las bases mínimas de esta arritmia, que por lejos es la arritmia más frecuente que ustedes pueden enfrentar y lamentablemente es la más mala que puede uno existir. De esta manera es lo que vamos a desarrollar. No tengo mayor conflicto de intereses para esta discusión y en el gran programa interesantísimo que han diseñado me toca a mí hablar sobre fibrilación auricular y siendo un tema bastante complejo porque hay mucha información, muchas guías, la intención no es intoxicarlo de las guías, sino tratar de recoger algunos mensajes importantes, primordiales y prácticos para que ustedes lo apliquen en el consultorio el día a día y no necesariamente en las salas de hospitalización. Permítanme primero un par de temas de introducción, dos puntos que siempre es curioso saberlo. Se reconoce de que esta arritmia propiamente fue descrita en el año 1628 por Sir William Harvey, el padre de la fisiología, pero en verdad, para ser honestos y muy francos, en realidad fueron los chinos los primeros que tuvieron ya descrito perfectamente esta arritmia, a pesar que no se contaba ni con electro ni con nada, pero estamos hablando de una publicación en el texto clásico chino de hace más de dos mil años antes de Cristo. O sea, estamos discutiendo una arritmia que tiene cinco mil años para ser prácticos, sin embargo, se sigue publicando en forma interesante. De cualquier manera, oficialmente Harvey es el padre de lo que significa la primera descripción caótica de las aurículas y, curiosamente, doscientos años después, recién fue este autor alemán que puede escribir esta arritmia de manera mucho más elegante bajo una descripción anatomopatológica en perros. Sin embargo, el padre también reconocido de la electrofisiología cardíaca clínica, como es Sir Thomas Lewis, es a quien se le reconoce el primero que puede documentar la fibración auricular y estamos hablando de hace más de 100 años. Entonces, como ven, es fascinante la historia, muy antigua la arritmia y todavía no sabemos todo sobre esta arritmia y todavía sigue siendo un desafío para lo que significa el manejo del día a día. Y el segundo punto introductorio que tiene que ver acá es, bueno, estamos hablando de una cantidad inmensa. Yo os acabo de decir que hay cinco mil años de historia y en los últimos, como ven ustedes en la gráfica del 2006 para adelante, hablamos básicamente de casi 15 a 20 años, hay una serie inmensa de publicaciones. Todas estas son guías hechas por múltiples sociedades, canadienses, americanas, europeas, hasta las más recientes, propiamente descritas en abril, propiamente en abril último, la guía británica de NICE al respecto a construcción auricular. Pero hemos escogido una de las guías que yo les puedo, digamos que opinar, sinceramente, que me parece una de las más completas, como es la guía europea publicada cercanamente a fines de 2020. ¿Y por qué? Porque sencillamente hay una palabra interesante que me gustaría adjudicar a esto, que tiene una perspectiva holística de la filiación auricular, es decir, una cosa mucho más integral, mucho más allá de sencillamente considerarlo como un arritmi. Ustedes van a ver por qué digo esto y de pronto están de acuerdo o de pronto discrepan, pero lo importante es de que hagamos un consenso del manejo día a día. Con esta pequeña introducción de una historia muy larga de esta filiación auricular y lo que puede significar la gran información y a veces un poco confusa, muy densa, ustedes imaginarán, pues si juntáramos todas las guías, ¿cuánto tendríamos que leer? Vamos a tratar de resolver este tema en cinco puntos que yo he más o menos resumido con cinco preguntas claves que voy a intentar responder a este cuestionario. En primer lugar, la magnitud del problema, la fisiopatología actualmente, y es lo más importante para que ustedes vean el tremendo problemas en el que estamos involucrados, la aproximación clínica mínima en la que todos tenemos que estar involucrados porque manejamos pacientes, ustedes manejan pacientes, hoy probablemente han manejado muchos pacientes y probablemente se ha escapado por ahí una filiación auricular, la relevancia clínica de esta sospecha y confirmación de esta arritmia y finalmente qué hacer ante esta sospecha clínica y cómo actuar mínimamente. El primer punto es la magnitud del problema y acá solamente quiero señalar dos puntos claves. Si nos vamos al resto del mundo, esta es la distribución de prevalencia más o menos aproximada. Lamentablemente en América Latina, como todos sabemos, siempre no tenemos cifras exactas, se nos aproxima que tengamos estas tasas de prevalencia ajustadas a la edad, más o menos estaríamos nosotros entre 600 a 700 por 100 mil o por un millón de habitantes, lo cual de repente no es muy exacto. Pero digamos que, viendo por los colores, obviamente lo más rojo es lo más intenso y ustedes ven acá sociedades que tienen muy buenas estadísticas, saben bien de que esta arritmia tiene carácter epidémico. El tema acá es que esta arritmia tiene carácter epidémico, es una epidemia realmente a nivel mundial y como ustedes ven acá, se calculó en el 2016, por ejemplo, que había más arriba de 40 millones de pacientes que estaban quejándose de esta arritmia. Un dato interesante que es más común en hombres, una cosa importante a tomar en cuenta en su práctica diaria, y lo otro que hay que estar muy atentos es que está muy ligada al estatus de riesgo. ¿Qué significa eso? A mayor carga de riesgo, a mayor factores de riesgo, llámese tabaco, alcohol, obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera, a mayor puntaje. Ténganlo por seguro que ustedes van a estar en riesgo y sus pacientes van a estar en riesgo de tener fibrillación auricular. El tema y el drama es identificarla. Y el último dato epidemiológico, que es importado, no es nuestro, pero que les puede servir como una regla práctica, a partir de los 55 años el riesgo de por vida de tener esta arritmia es uno en tres, casi 33% para ser prácticos. Uno de cada tres individuos de los pacientes que ustedes vean por arriba de 50 años debe tener esa arritmia y hay que buscarla de manera muy, muy exquisita y muy intensiva. Ahora ustedes dirán, bueno, esta es una información importada, a mí no necesariamente me va a involucrar porque nosotros somos latinos o americanos. ¿Tenemos cifras exactas en América Latina? No existen cifras exactas en América Latina, pero hay una reflexión que yo quiero hacer en este segundo punto, que es el punto de vista de, digamos, escenario epidemiológico. Nuestra población, y esto es cifras nuestras, adultos mayores, considerados por arriba de los 60 años, son más arriba de los 3 millones, acaso 4 millones. Y esto es nuestra nueva pirámide. ¿Por qué cito esta referencia? Porque la edad, sin lugar a dudas, es uno de los factores epidemiológicos más importantes para que ustedes planteen la presencia de esa arritmia. Si no la encuentran, búsquenla, porque esta población tiene altísimas tasas de prevalencia. Se calcula que es un dígito por cada década, es decir, a los 60, 6%, 70, 7%, 8, 80, 8% de prevalencia, uno de cada 10 de sus pacientes optopenarios probablemente tenga esa arritmia. El TEMA es identificar. Y la segunda lámina importante para aproximar la prevalencia, o por lo menos para que se den cuenta de lo que puede significar esta arritmia, es nuestro espectro de factores de riesgo. Hipertensos tenemos casi 30%, diabéticos tenemos 7%, lo cual significa casi 2 millones hoy por hoy de diabéticos de nuestro país. Obesidad es terriblemente alta, 30%, dislipidemias hasta 70% y finalmente síndrome metabólico 25%. Ustedes dirán entonces, este doctor se equivocó de charla porque me está hablando de factores de riesgo. Van a entender por qué es importante que tengan en cuenta estos factores de riesgo para ligarlo con esta arritmia que quiero yo comentarles esta noche. Entonces, con esta primera lámina he tratado de resaltar que es carácter epidémico y cuídense de esta arritmia en nosotros que debe ser muy alta, lo que pasa que somos incapaces o en general es muy desafiante esta arritmia para poder documentarla. La segunda pregunta que quiero resolver con ustedes es la fisiopatología que hoy por hoy es mucho más preocupante de lo que se podía conocer hace 5.000 años. Y la primera parte es este concepto. Este concepto es tremendamente vigente que es dónde está el problema, cuál es el origen de este problema, de esta arritmia y es en el concepto de la miopatía atrial, la enfermedad de las aurículas. Hoy por hoy se reconoce que ahí está el punto de partida. Las aurículas se enferman, sufren cambios anatómicos, sufren cambios eléctricos. ¿Quién media esos cambios? El estrés oxidativo y eso está ligado a los factores de riesgo. Entonces, ya le estoy soltando por qué insistía mucho en estos factores de riesgo. Y resulta que el envejecimiento, las alteraciones estructurales de esta aurícula son los promotores de lo que va a significar la cadena de eventos. Fibración auricular, trombosis y embolismo. Y un modelo interesante es que ahora las aurículas se hacen un estadiaje. Si yo tengo estudios muy sofisticados, tipo de resonancia, tomografía, puedo más o menos demostrar que esa aurícula está anormal y se reconoce como un estadio A cuando es una aurícula de alto riesgo, es decir, un sujeto con muchos factores de riesgo. Pero puede ser un estadio B, está asintomático, pero ya hay daño estructural en las aurículas. Un estadio C cuando está la enfermedad manifiesta, pero todavía es reversible. Y finalmente el estadio D, cuando ya la neopatía es irreversible, la aurícula es terminal y obviamente ya comienza a fibrilar y por tanto hace riesgo de estrox. Entonces, hoy por hoy, la neopatía atrial es probablemente el mecanismo fisipatológico reconocido para esta arritmia como sustrato. Ahora bien, este tema de neopatía atrial es muy vigente, pero ahora lo ligamos a este tema y por eso yo les planteé ese espectro de nuestros factores de riesgo. Resulta ser que estos factores de riesgo directamente van a afectar a este miocardio y en específico a las aurículas. Le van a promocionar la afiliación auricular, los factores de riesgo van a promocionar insuficiencia cardíaca y finalmente estados de hipercoagulidad. Por lo tanto, estas aurículas van a sufrir varios mecanismos sepatológicamente hablando de remodelación. Cambia la estructura, cambia el chip eléctrico y por lo tanto comienza a desarrollar arritmias y una de estas es fibrilación auricular. Si uno esto lo sigue, estas insuficiencias cardíacas van a progresar, cae la función sistólica y finalmente ocurren los desenlaces terribles a los que debemos estar muy alertas. Y digamos, factores de riesgo, fibrilación auricular, desencadenantes o desenlaces terribles. El stroke es lo que todo el mundo escucha, embolismo sistémico o cerebral, pero ahí viene el detalle. Tenemos otros trastornos que a veces los dejamos de lado. El deterioro cognitivo o la demencia de muchos de nuestros adultos mayores y le echamos la culpa a la edad, no es edad, sino que son pacientes fibriladores que nunca fueron reconocidos. Depresión muy ligada, lo que se refiere acá a hospitalización y mortalidad igualmente incrementada. O sea, es cuando ustedes vean un fibrilador, documenten un fibrilador expectativa armada ante estos desenlaces importantes. Y el tercer punto es la historia mucho más elaborada y mucho más compleja. Si yo he hablado que la edad es un promotor importantísimo de fibrilación auricular, también se sabe que el género masculino y la etnia no caucásica, como la nuestra, también está muy propensa a esta arritmia y finalmente la genética, que es un porcentaje menor. Pero agárrense de esto porque el espectro es extremadamente más amplio. Hoy por hoy cualquier cosa puede provocar fibrilación auricular. La polución, el ejercicio intenso, triglicéridos, tabaco, todo lo que ustedes pueden imaginarse de factores convencionales y no convencionales son capaces de dañar la aurícula y por lo tanto el paciente fibril. Por eso les mencionaba que el espectro debe ser muy alto y la prevalencia debe ser muy alta. Lo que pasa es que es una arritmia que se esconde y es como una caja de Pandora propiamente. Entonces, con este segundo punto, lo que he tratado de resolver con ustedes es que hay una fisiopatología compleja, pero no hay que asustarse ni enredarse. La fisiopatología arritmia sencillamente tiene que ver con miopatía atrial, enfermedad de la aurícula y finalmente hay remodelación eléctrica, remodelación estructural para que el sujeto fibrile y desencadene lo que vamos a después a detallar lo que puede significar desenlaces. La tercera pregunta es ¿cuál es la aproximación clínica mínima para esta arritmia? Dos puntos serios acá. El primer punto es de que esta arritmia puede ser tan traidora que es asintomática y silente, típica del adulto mayor que hace demencia después de muchos años y ha estado fibrilando y nunca se dio cuenta. Se dice que el 70-80% de los fibriladores no sienten nada, son asintomáticos y obviamente están hemodinámicamente estables. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Obviamente sí existe el espectro clásico que les enseñamos a nuestros alumnos y a todos los que están en contacto con pacientes para que estén alertas a los sintomáticos. Las clásicas palpitaciones, las disnes, los dolores de pecho, temareos, síncope, eso es muy clásico pero lamentablemente es poco frecuente y también puede ser hemodinámicamente estable. Pero también hay un nicho de pacientes hemodinámicamente incestables. Pueden debutar con un síncope, hipotensión, isquemia miocárdica, inclusive insuficiencia cardíaca aguda o choque cardiogénico. Más o menos ese es el, digamos que el espectro clínico lo que puede significar esta fibrilación auricular. Pero ahí no queda la tarea. La tarea es que una vez que ustedes tengan enfrente una fibrilación auricular, tienen que tratar de aproximar qué tipo de presentación tiene, qué tipo de clasificación le puedan adjudicar. Se ha estado peleando mucho al respecto y el consejo actual al 2021 es este. Una fibrilación auricular que por primera vez es documentada, se le considera diagnóstico por vez primera, es una fibrilación auricular de ese tipo. Una paroxística, aquella que revierte en los siete primeros días, bien con cardioversión eléctrica o bien con medicamentos o espontáneamente. Una persistente es aquella que ya pasa en los siete días, se mantiene fibrilando y a pesar de todos los intentos que ustedes hacen. Y una persistente prolongada es aquella que está por arriba de los 12 meses. Si finalmente, y la mayor de las discordias es la permanente. ¿Cuándo se habla de permanente? El consenso actual es que aquella fricción operativa se habla cuando ya el médico y el paciente dijeron, no más, vas a quedar con esta arritmia y no vamos a hacer nada más que protegerte para otros detalles. Pero no vamos a hacer nada más punto de vista de tratamiento en el sentido de revertirte propiamente a lo que puede significar esta arritmia en lo que se quiere. Ya no hablamos de fibrilación auricular aguda ni crónica. Ese término ya se ha desechado, ya no se habla de fibrilación auricular valvular o no valvular. Lo que se habla es de esta clasificación para fines del punto de vista de manejo en general. El segundo punto importante es que no solamente tienen que ustedes describirme si es sintomática o no es sintomática y no solamente si es paroxística permanente o persistente, sino tenemos o tienen que adjudicarle una escala de síntomas. Eso le va a servir a ustedes para saber si están actuando bien, si están trabajando bien, si la medicación está sin efectiva. Internacionalmente se reconoce como el score era. Debajo ustedes ven la traducción en lo que significa el European Heart and Remic Association, de lo que significa la clasificación propiamente y es el común aceptado a nivel mundial. Todas las sociedades científicas lo aceptan como tal. Score 1 sin ningún síntoma, 2A leves, 2B moderados y 3 es un sujeto con severos síntomas y el 4 incapacitante. Es muy importante esta clasificación porque como lo voy a repetir, les va a decir a ustedes si la tarea la están haciendo bien o el paciente se está quejando mucho y algo más tenemos que hacer. De pronto más antirrítmicos, de pronto un procedimiento ya intervencionista. El cuarto punto importante que yo considero que hay que destacar acá es cuál es la relevancia, por qué me preocupa esta arritmia. Y acá quiero desarrollar cuatro posiciones importantes declaradas a través de las evidencias. La primera, antigua, ya histórica, es que se reconoció evidentemente como uno de los promotores de embolismo cerebral. Este es uno de los artículos originales publicados en el año 1986, estamos hablando más de arriba de casi 40 años atrás, donde se reconocía que tenía cinco veces más posibilidades de hacer un stroke todo fibrilador. Pocos años después se hace un registro muy gigantesco donde se reconoce el mismo tema y que ya debería de ser anticoagulado a estos pacientes. Esto fue lo histórico. Aparece Framingham, Framingham con aquella, hablaba en esa época de inflexión crónica y también con seguimiento de casi 30 años, se reconocía indudablemente que hablaba de stroke, pero ya comenzó a hablarse en aquella época de que no solamente es stroke, es insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria. Noten el tema. Ya no solamente van a hablar de ustedes que emboliza, sino que hace insuficiencia cardíaca, el corazón comienza a claudicar y hace enfermedad coronaria. Y ese estudio más elegante de Framingham también, con 34 años de seguimiento, observen el detalle, hacen más enfermedad coronaria dos veces más, hipertensión tres veces más, como condiciones predisponentes, igual que lo que puede significar el embolismo. Esa es la parte histórica, pero más recientes estudios, como este que ustedes ven acá, publicaron el stroke del 2005, donde es un estudio poblacional con pacientes con stroke previo, se quiso ver qué pasaba con estos fibriladores en general que habían hecho un stroke. Y el dato espeluznante era de que moría. La mortalidad a 30 días o al año de haber sido hecho, de haber hecho un stroke o sfibrilación auricular era muy alta. Es decir, el 17% de las muertes era atribuible a esa sfibrilación auricular. O sea, ya no solamente estamos hablando de que le va a originar un stroke o un embolismo, llámese cerebral o sistémico, sino va a morir el paciente, va a tener altísimas tasas de mortalidad. Históricamente fue así, y todo el mundo sabe esto, cuando alguien le dice fibrilación auricular, ah, fibrilación auricular, embolismo. Sí, es cierto, embolismo cerebral y bastante menos frecuente embolismo sistémico, periférico. Pero, cuidado con esto, se hizo un estudio de mundo real, de seguimiento de pacientes, como ustedes ven acá, casi 10 años de seguimiento, y lo que se encontró es algo mucho más preocupante. Significa dos veces más eventos en general cardiovasculares, cuatro veces más insuficiencia cardíaca y tres veces más mortalidad. Entonces, la lámina más actual que les traigo es para que tengan ustedes a qué se están enfrentando. Decir que un paciente es fibrilador, ténganlo mucho respeto a esta arritmia, porque aparte que es epidémica, que es la más frecuente y que no tiene que ver al cardiólogo necesariamente. Todos ustedes, cardiólogos o no cardiólogos, tienen que dominar esta arritmia porque es extremadamente prevalente. Pero vean el listado que significa mortalidad de 1.5 a 3.5 veces más. Se mueren estos pacientes. Stroke, ya sabemos que hacen 5 veces más. Insuficiencia cardíaca, 20 a 30% hacen insuficiencia cardíaca. Deterior cognitivo, 60% más. Depresión, 20% más, aún con ideas suicidas. Mucha gente que está catalogada como depresiva, como que se suicida, resulta ser fibriladores porque tienen compromiso sistema nervioso central. Calidad de vida es terrible. Cuando son sintomáticos, para ellos es terrible, sobre todo los deportistas que no pueden hacer su deporte porque les perjudica y los inhabilita. Y evidentemente, una altísima tasa de hospitalizaciones anuales. Entonces, como ven ustedes, no es solamente embolismo, es un terrible problema de morio y mortalidad cardiovascular en general. Sabemos que en nuestros hospitales probablemente sea más difícil la anticoagulación, hospitales de Minsa. La warfarina no es mala, pero hay que saber manejarla. Y había yo comentado de que necesitamos un índice llamado tiempo en rango terapéutico, que tiene que ser por arriba del 70%. Eso se calcula. Ustedes pueden entrar a la aplicación del tiempo en rango terapéutico a través de la fórmula de Rosendahl. Y esto se obtiene y debemos tenerlo más del 70%. Y como ustedes ven, en el mundo no tenemos esos valores. Es muy difícil lograr ese tiempo en rango terapéutico propiamente. De cualquier manera, hoy por hoy se cuenta con anticulantes directos que no requieren monitoreo, no requieren SINR y actúan sobre el 2A y sobre el 10A. En este momento son los muy vigentes y la pregunta era si tenían suficiente evidencia. Y es cierto, en el 2016, la Guía Europea las acepta como estrategia de primera línea, 1A, para anticoagular pacientes con filiación auricular no valvular. Y la Guía Americana, tres años de eso, bien aceptado que efectivamente se prefieren estos agentes sobre warfarina en casos muy bien indicados. El espectro actual, a abril de este año, es este que les muestro. Hoy por hoy, prácticamente solamente hay dos situaciones en que no pueden ser usados todavía. En prótesis valvular mecánica no pueden usar estos anticoagulantes nuevos, directos, agentes directos de anticoagulación. Y tampoco en estenosis mitral severa, tampoco lo pueden usar, porque los estudios no han demostrado igualmente eficacia. En el resto, probablemente esté muy bien indicado y tengamos una esperanza para tener anticoagulantes a los pacientes. Y el punto 4, finalmente, esto es una, digamos, una reflexión para todos ustedes. Esto hay que hacer, en estos casos, como toda la vida en medicina, siempre buscar el equilibrio. Riesgo versus beneficio para que tomen ustedes la medida, la decisión más inteligente, siempre en pro de nuestros pacientes. Como dice el lema para todos nosotros, que ustedes perfectamente lo dominan, primum non nocere, como es una ley universal para todo médico. Muchas gracias por su atención, propiamente. Y solamente quería insistir en estas láminas para poder completar. Y si hay una pregunta adicional, encantada. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Medina. Disculpe por los inconvenientes. Una pregunta para usted. Si bien sabemos que debemos utilizar los nuevos anticoagulantes, ¿cómo manejarlos en los pacientes ancianos que necesitan anticoagulación por FAA? Es un capítulo interesante que yo les sugiero, si me permiten, agendarlo en otras reuniones, porque hay mucha, mucha información. Hoy por hoy les puedo sintetizar el asunto en tres o cuatro cosas. Número uno, la edad no es una contraindicación para anticoagular. El criterio mayor es propiamente la dependencia que tenga este adulto mayor. Si el paciente adulto mayor es independiente o no está muy venido a menos, no es muy frágil, tiene una sobrevida asegurada, no está condenado, no tiene una cosa, una enfermedad muy mala o muy incapacitante, debe ser anticoagulado. Hoy se han publicado series interesantísimas de pacientes de 90, 95 años, en donde sí se ha demostrado de que hay utilidad. Recuerden que la edad no solamente es un factor para embolizar, sino que si el paciente fibrilador octogenario tiene mucho más riesgo todavía de embolizar y tiene mucho más riesgo de muerte. Entonces no es justo para ellos no anticoagularlos. Los nuevos anticoagulantes o los anticoagulantes directos que les hemos mencionado tienen una ventaja sustancial ahí, porque son los que tienen menores tasas de sangrado intracerebral y evidentemente sangrado en global. O sea, sí es una buena opción. Y así están publicadas. En este año, hace muy poco, se publicó un estudio hecho, el estudio Zafir propiamente, donde se estudió pacientes octogenarios por arriba de 80 años y 25% de ellos tenían por arriba de 90 años y fue viable sin problema alguno. Las únicas dos situaciones en que ustedes pueden tener reparos es que es el sujeto que sea extremadamente frágil, un paciente adulto mayor muy frágil, que ya está con muchas comorbilidades. Y un segundo capítulo es un paciente adulto mayor terminal, con una enfermedad terminal o una corta sobrevida. Ahí sí no justificaría propiamente. Pero si no es así, indíquenlo adecuadamente. Esto es una decisión mancomunada. No es una decisión solamente de ustedes, sino con el paciente y con los familiares, los pro y los contra. Pero créanme que estos adultos mayores son los pacientes que embolizan más y se mueren más. Muy bien, muchas gracias, doctor, por su participación y por sus conocimientos. Vamos a dar paso a la doctora Sara Munibe para su tema de actualización en endocarditis. Muy agradecido por la ponencia, doctor. Muchas gracias, encantado. La doctora Sara Munibe Rojas es cardióloga del INCOR en salud. Tiene maestría en epidemiología clínica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene maestría en ecocardiología transesofágica por la Universidad Francisco Rey Victoria de Madrid, España. Y alta especialidad universitaria de Barcelona, en el Hospital Val de Hebrón, Barcelona. Multimodalidad de imágenes en cardiología. La tenemos con nosotros para que disertes sobre actualización en endocarditis. Puede empezar, doctora. Muy agradecido. Qué gusto de verla nuevamente. Sí, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Ante todo, saludarlo con mucho cariño, que usted es mi maestro de pregrado. Y, bueno, gracias porque por ahí fue que comencé. Y, bueno, quiero compartirles hoy día un caso bonito. Un caso bonito que tenemos acá del INCOR. Bueno, principalmente quería comentarles este caso que fue más o menos hace como dos años. Un varón de 38 años que había tenido una titralogía de Falot a los siete años, que es un dato muy importante, pero fue una corrección quirúrgica en el Hospital del Niño. En teoría, pues, como sabemos, por la titralogía de Falot, la corrección es que simplemente cierren el C y B y también que corrijan la rotación o la estenosis que hay a través de lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho. O sea, para permitir un mejor flujo, digamos, del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Eso es lo que sabemos y que, pues, es lo que teníamos como el antecedente, ¿no? Entonces, él ingresa con un tiempo de enfermedad de 30 días, con poliartralgias. Como es joven, pues, lo manejaron con analgésicos. Hasta que hace un cuadro convulsivo el 17 de diciembre y justamente al hacerle una tomografía, ven que había hecho un ictus sistémico y justamente para descubrir cuál es la causa, siendo tan joven, es que en la eco ellos ven una vegetación a nivel de la válvula mitral. Como verán, no tiene nada que ver con lo del diagnóstico previo, pero es así como lo envían, ya con un poco de sepsis y una disfunción multiorgánica. Entonces, es así como llega a INCOR el 28 de diciembre y ya sabíamos que tenía una endocarditis, ¿no? De válvula mitral, era lo que tenía. Como se puede ver acá en la eco transtorácica, es una vegetación a nivel del velo anterior y como ven ya hay un déficit de coaptación de los velos que le genera justamente una insuficiencia mitral. Pero si podemos ver también las otras válvulas en la parastronal eje largo, también la aorta tiene como un aliasing, o sea, una turbulencia a este nivel y no solo ahí, también a nivel de lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho también vemos acá una turbulencia. Entonces, había más allá de solamente pensar en la válvula mitral, que es importante, ¿no? Pues, justamente tratando de hacerle ya un mejor zoom, muy aparte de la vegetación de la mitral, también se puede ver unas pequeñas vegetaciones a nivel de la válvula órtica. En teoría, ellos ya le habían hecho los hemocultivos, ya habían iniciado tratamiento empírico. Entonces, ya sabíamos hasta allí que probablemente no solo íbamos a tratar una válvula, sino hasta dos válvulas. Pero, sin olvidarnos el antecedente importante de que él era una trilogía de Falot, o sea, que había sido corregido, y muchos de ellos, poscorrección, quedan con insuficiencia pulmonar importante. Y, justamente, ¿no? A este nivel, que esto es un eje corto, es la válvula pulmonar, la órtica, perdón, y aquí está la pulmonar, vemos cómo este jet triangular, a ese nivel se dibujaba una insuficiencia pulmonar severa, con pico y caída rápida, ¿no? Entonces decíamos, ah, entonces no solamente, no solamente, este, ya lo primero. Entonces, ¿cuál era, como se dice, el origen de todas sus vegetaciones? Era justamente a partir de lo que es el lado derecho, ¿no? Entonces, esta turbulencia, ya esta insuficiencia pulmonar previa, era la que había generado como un punto de infección. No sé, que la bacteriemia había generado primero vegetaciones ahí, y también tiene un CIB residual. Y es así como ya había migrado a todas las válvulas. Y mirábamos un poco curiosamente la tricuspide, decíamos, bueno, vamos a mirarla bien, y ya, como pueden ver en el subcostal, también se ve que hay una insuficiencia severa tricuspide. Entonces, lo importante de este caso es que ya por el transtorácico supimos que habían cuatro válvulas, probablemente que teníamos que intervenir, y el paciente estaba en sepsis, tenía un poco de insuficiencia renal, y había hecho un ACV isquémico que tenía unos días de evolución hasta que nos transfirieran, eran como 14 días. El neurólogo había dicho que no había contraindicación ya para la cirugía, pero era difícil enfrentarse a probablemente operar cuatro válvulas. Entonces, le hicimos un eco transesofágico, que como pueden ver en el velo anterior de la mitad, tenemos como un Pac-Man aquí, y se ve claramente también ya las vegetaciones de la válvula tricuspide. Entonces, ya con eso podíamos confirmar que eran las cuatro válvulas las que estaban afectadas, y como pueden ver en el transesofágico, se ve claramente que la insuficiencia era severa, ¿no?, en las válvulas. En este caso, tricuspide y mitral. Entonces, complementamos ya los estudios, como se veía ya una vegetación aquí en la órtica, y que en el color, aquí en el eje de grandes vasos, también se ve que tiene una insuficiencia importante, y como les decía, aquí ese jet es del C y B, que también se sutura para lo que es la corrección de la tetralogía de faló, también estaba todavía permeable, y con mucha posibilidad que también contenga vegetaciones. Se lo planteamos a los cirujanos, y realmente fue, oh, vamos a operar las cuatro válvulas. Bueno, que no es muy común, ¿eh? Por lo general, a veces se reducen a, normalmente se tratan dos válvulas en simultáneo, muy, a veces tres, que es aórtica, mitral y tricuspide, pero no a las cuatro, en este caso teníamos a la pulmonar, sabiendo que había que hacerlo rápido. Lo bueno fue que accedieron, lo operaron, y tenemos acá ya en el postoperatorio de un año, bastante bien, y felizmente las válvulas bien, sin vegetaciones se le hizo un seguimiento al paciente, porque a estos pacientes también habría que tener cuidado que no hagan una nueva endocarditis precoz, y estas cosas, ¿no? Pero yo quería mostrarles el caso, principalmente porque no es muy frecuente que se operen cuatro válvulas, y segundo, que con bastante éxito quedó en ritmo sinusal, como pueden ver acá en la prótesis mitral, y siendo un muchacho joven, es más, le pusieron una prótesis biológica a la pulmonar, que también quedó bien, y le hicieron, eso sí, una plastía a la tricúspide, que quedó bien con anillo, un poquito de insuficiencia residual, pero leve. Y bueno, la relevancia, un primer caso que se hizo, bueno, que sepan que tengan una corrección cuadrivalvular, hay muy pocos sobrevivientes a nivel de la literatura mundial, como esta revisión de casos que lo publican aquí, en el Infectious Disease, donde hay 22 casos hasta el año 2019, serían como 20 casos, o sea, la edad de presentación son jóvenes los que sobreviven, muchos de ellos con abuso de drogas, o cardiopatías congénitas, en este caso lo tenemos, sí, la mayoría son insuficiencia cardíaca, y bueno, por lo general, a veces tienen una letalidad bastante alta, y es importante operar a estos pacientes. Y bueno, y muy aparte de presentarles en este caso que es muy interesante, quería una actualización quizás que nos lleva a hoy día a actualizar las guías, ¿no? En el 2015 fue la última guía de esta endocarditis, todavía sigue vigente, no se ha hecho un mayor cambio, lo importante es que nosotros, ya como equipo, como médicos en global, en cada centro, y me gustaría promocionar eso, debería haber una unidad especializada de endocarditis, en la cual participe un infectólogo importante, un patólogo, un patólogo también clínico, por ejemplo, que es importante, alguien que haga la parte de UCI, o posoperados, en nuestro caso, en INCOR tenemos, que posoperados cardíacos, de la parte clínica, el infectólogo, el epidemiólogo, el patólogo, entonces, y el que hace imágenes, entonces todos juntos se pueden reunir, a veces hay casos muy difíciles de diagnosticar, y lo importante, justo con la nueva guía, es que ahora existen muy aparte de la ecocardiografía, que es lo que les he presentado, tenemos otras técnicas de imagen, ¿no? Que cuando hay muchas dudas, se puede ir hacia otras técnicas de imágenes, y eso es lo que quería mostrarles, ¿no? Que tenemos la ECO, que es nuestra primera herramienta, pero, y la ETE, ¿no? La ECO transtorácica y transesofágica, pero si además tenemos, tenemos dudas, este, podemos usar la tomografía, también tenemos el PET, que viene a ser la tomografía por positrones, con deoxifluorodexoglucosa, que es un metabolito de la glucosa, en la cual cuando hay infección, capta bastante, brilla bastante, y, y bueno, este algoritmo que quede para todos, ahora les muestro las otras imágenes, si tenemos sospecha de endocarditis infecciosa, paciente con fiebre, que no cede, que tenga, podemos verle también bien los dientes, ¿no? Si hay caries dental, la otra que tenga algo, algo basal, algún soplo previo también, o alguna patología previa, o simplemente un paciente que hace fiebre, que tenga polo general, allá en Huancayo, principalmente en mal higiene dental, y sospechamos, la primera herramienta es un transtorácico, como vieron, el transtorácico te puede definir mucho, si ese transtorácico es, definitivamente las válvulas, es una, es una, claramente imágenes claras, de que no hay vegetación, tú le puedes dar de alta al paciente, y decir, no, no es, pero si tú clínicamente, y además, este, sospechas, a pesar que la eco, es, no, no se ve, pero sospechas que puede ser una endocarditis, le haces un transtorácico, ¿no? Si ya, este, tenemos el transtorácico, que sí sugiere, igual va el transtorácico, para la planificación quirúrgica, si es válvula nativa, o tiene un marcapaz, o algo, un dispositivo intracardíaco, o una válvula protégica, también, este, a veces, con el transtorácico, no es tan fácil ver vegetaciones, igual, podríamos ir a un transtorácico, si a pesar de, de que se, se mantiene todavía la sospecha, de que hay una endocarditis infecciosa, entonces, se repite un transtorácico en siete días, si a pesar de ello, inclusive hay sospecha clínica, podemos pasar a otras técnicas de imagen, bueno, les voy a mostrar, por ejemplo, este es un transtorácico, con 3D, que, que no lo mostré en la eco, que tuve, que es más, más nativa, pero, por ejemplo, esta es una prótesis, es una prótesis biológica, y se puede ver cómo está deicente, ¿no? O sea, realmente la endocarditis, en estos casos, no es tanto que vayan vegetaciones, sino a veces se despega la prótesis de la pared, con insuficiencia cardíaca, les hacen insuficiencias importantes, pero también igual podemos ver adheridas las vegetaciones, ¿no? Igual en el transtorácico lo podemos mirar, así como lo vemos en 2D, estamos acostumbrados, igual lo podemos ver en el 13. O sea, de todas formas, ahí es un complemento, y ahí, digamos, no hay duda, ¿no? Pero a veces hay casos tan difíciles, que recién están operados de prótesis, y aún en las mecánicas, a pesar del transtorácico, en la aorta principalmente, no se puede ver bien si hay vegetaciones o no, por la posición del eco. Entonces tenemos este otro método, que es la tomografía, que también yo sé que allá mismo también se dispone, y por ejemplo, en este caso es una prótesis mecánica, y se ve el seno, el seno que va hacia la aurícula izquierda, el seno coronario izquierdo está hilatado, como un andeurisma, ¿no? Entonces esto probablemente ya proviene como un absceso de pus a este nivel, ¿no? Pues ya eso te puede hacer una sospecha, que a pesar de que tú no veas vegetación ni de licencia, pero ves esto en la tomografía, sí se puede sospechar altamente de una endocarditis, y que por ejemplo, este paciente podría requerir una cirugía, ¿no? Y sería criterio de hacer, por ejemplo, una referencia, y igual, miren, si se dan cuentas, se tiene que reunir el cardiólogo con el de imágenes, igual este con el infectólogo, ¿no? Todos así unidos, como para hacer una fuerza y mejorar el diagnóstico, y así también, y ya lo que tenemos aquí, el PET con azúcar, igual simplemente es la misma tomografía, y lo que se hace es, se hace el positrón, la tomografía de imágenes por positrones se fusiona, porque se hace primero una tomografía axial del paciente, y se fusiona con el PET, y justamente le colocas el radiofármaco en la vena, y tú ves dónde capta más, en este caso ves, se ve que capta bastante aquí a nivel de, el cerebro normalmente capta glucosa, ¿no? y aquí el corazón normalmente no debe captar, y como ven, porque se le hace una preparación importante para que el miocardio no brille, y se ve como hay un absceso, ¿no? A nivel de lo que es la prótesis, que brilla bastante, y eso te hace ya confirmar un diagnóstico, a pesar que en la ETE, en la ECO, no lo ves, ¿no? Entonces, yo quería compartirles, realmente esta actualización, porque yo sé que dentro de los criterios de Duke, que todos conocemos, pues es que tenga fiebre, que tenga cultivos positivos, que veas en la ECO alguna imagen, y bueno, dices, pues sí, en la ECO la puede ver, la puedo ver, pero a veces no es tan sencillo, principalmente en las prótesis, podemos usar la tomografía, podemos usar el PET de oxiglucosa, principalmente eso, ¿no? Para mejorar, y que debemos tener unidades endocarditis, para poder tomar decisiones, también muy importante en estos casos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, duda, me gustaría escuchar. Muy bien, doctora, muchas gracias por la ponencia, y es la primera vez que escucho que se tienen, se tenía que operar cuatro válvulas en un mismo momento. Una de las cosas que quiero que puntualices, ¿en qué momento nosotros debemos sospechar en endocarditis infecciosa? Bueno, principalmente la parte clínica, la sospecha clínica, tiene que ser lo siguiente, a veces le hablan fiebre de origen oscuro, y es que muy pocas veces, o sea, pues es una fiebre persistente, que tú ya le haces el screening basal normal, no hay una neumonía, no tienes un problema abdominal, y bueno, frente a esas sospechas, tienes que buscar a nivel cardíaco, y bueno, tienes que hacerle los hemocultivos, y no sabes dónde está el germen, y aparte, y muy importante, es si ese paciente ya tenía alguna anomalía cardíaca basal previa, definitivamente con mayor razón, tengo que pensar en una endocarditis, esos serían los puntos más importantes, ¿no? Muy bien. Bien, doctora. Y la otra pregunta, si yo tengo un paciente que he detectado de endocarditis infecciosa, por un estudio transesofágico, ¿y en qué momento yo debo referirlo a un centro de mayor magnitud? En este caso, desde Huancayo hasta Lincor, ¿cuánto es el tiempo que me da para poder enviarlo? O simplemente empezamos con tratamiento antibiótico, y esperamos que se estabilice el paciente, y posteriormente lo enviamos. Claro. Por ejemplo, el criterio solo de manejo médico sería, si es que no hay ninguna destrucción valvular, y que las vegetaciones sean pequeñas, en el lado izquierdo 5 milímetros, y en el lado derecho 10 milímetros. O sea, si no hay ninguna lesión valvular, o en todo caso fuera leve, sin signos de falla cardíaca, vegetación pequeña, una válvula solamente tomada, yo podría manejarlo médicamente, pero si yo veo una lesión más que moderada, una lesión severa, con vegetación grande, que aparte ha hecho, si no ya un embolismo, pueden haber embolismos periféricos a las piernas, con isquemias agudas, o ha habido un infarto cerebral, como en este caso, o el paciente por esta infección sistémica, está haciendo falla renal, definitivamente lo tienen que referir, aún sea solo una válvula, porque esa válvula, si ya está destruida, está haciendo una insuficiencia, o una falla cardíaca importante, con manejo médico, definitivamente no va a continuar, eso se tiene que referir para una cirugía. Muy bien, muchas gracias, la otra cosa, actualmente, ¿con qué tipo de medicamentos, podríamos nosotros, empezar a un tratamiento? Lógicamente, si tenemos nuestro cultivo, y antibiograma, pero ¿cuál sería, el medicamento más, adecuado, para el manejo de estos pacientes, con endocarditis, por frecuencia? Sí, para lo que son válvulas nativas, prácticamente, el tratamiento empírico, no ha cambiado, que es la ampicilina gentamicina, eso no ha cambiado, en el tiempo, válvulas nativas, y sospecha germen típico, no ha cambiado, pero si hablamos de prótesis, ahí sí es diferente, porque tenemos, endocarditis precoz, y endocarditis tardí, y las precoces, siempre van con vancomicina, de primera base, banco, genta, inclusive 14 días, y luego queda el banco, vancomicina, y bueno, se puede empezar empíricamente, y ya teniendo el cultivo, pues ya, de acuerdo a eso, se hace el espectro. Muy bien, doctor, muy agradecido, por las dudas, que siempre, están rondando, en la cabeza de uno, gracias por la exposición, doctora, en ganas del tiempo, vamos a, a dar paso, a algunas preguntas, que tuviera el auditorio, por favor, bien, respecto al primer tema, del doctor Marco Lazo, es importante, recalcar, que, en estos, tiempos, en donde estamos pasando, por el COVID-19, hay que tener en cuenta, la parte cardíaca, ya sabemos, que la parte pulmonar, sufre un deterioro, inflamatorio, bastante importante, que disminuye, la actividad física, del ser humano, pero también, estamos viendo, que hay problemas, de tipo cardíaco, entre ellas, las miocarditis, si bien no es frecuente, pero es importante, tenerlos, en cuenta, las arritmias, que se presentan, desde taquicardias, de tipo sinusal, o taquicardias, de tipo, supraventricular, o incluso, extrasístoles ventriculares, tienen que ser tratadas, de acuerdo, al manual, para el manejo, de cada uno, de estos eventos, en cuanto se refiere, a la fibrilación auricular, es importante, lo que nos han dicho, la fibrilación, ya no está clasificado, como valvular, y no valvular, ya no se clasifica, como aguda, y crónica, ahora, ya tienen, una serie, de parámetros, para diagnosticarlos, que son, por primera vez, que pueden ser, paroxísticas, que pueden ser, persistentes, o persistentes, frecuentes, y permanentes, aquellos, que tienen, más de 12 meses, aquellos, que tienen, más de 7 días, que son, los persistentes, de 7 días, o los persistentes, permanentes, de más de 12 meses, es decir, en esta nueva clasificación, hay que tener en cuenta, este tipo de elementos, lo otro, es, cuanto a la, el tema de endocarditis infecciosa, muy bien, este, sustentada por la doctora Sandra, por la doctora Sara Munibe, hay que tener en cuenta, uno, paciente que tiene, fiebre, que no es, diagnosticado, en cuanto al origen, y que se está, corriendo, el estudio, de hemocultivos, urocultivos, etcétera, se debe sospechar, que debe haber, un problema, de endocarditis, infecciosa, a nivel cardíaco, estamos viendo, en ese paciente, que nos han presentado, una endocarditis bacteriana, que compromete, cuatro válvulas, y que provoca, un daño, orgánico, bastante importante, que siempre, debemos, tener en cuenta, en las, en las, este, en las válvulas nativas, seguir con el tratamiento, empírico, en las prótesis, siempre debemos utilizar, la condicina, la condicina, de acuerdo a las recomendaciones, yo creo que, ha sido de mucha utilidad, estas, estas tres charlas, por los mensajes, y por las actualizaciones, que nos están, brindando cada uno, de los, ponentes, agradecemos, paciente quirúrgico, cuál sería, dice, un paciente quirúrgico, de emergencia, cuál sería su, este, manejo, sí, en la fibrilación auricular, de hecho, hay que tener en cuenta, que el, el paciente, tiene que estar, con una frecuencia cardíaca, dentro de los rangos, normales, entre, 60, 90, por lo menos, el, el problema está, en, que si este paciente, está, anticoagulado, lo que debemos hacer, es utilizar, enoxaparina, en estos pacientes, para, evitar el sangrado, en exceso, cuando están manejados, con warfarina, que es lo que más se usa, en, en zonas de, en la, en la mayor parte del Perú, ¿no? En, en otro grupo de pacientes, se utilizan más, anticoagulantes, en, los nuevos anticoagulantes orales, ¿algún alcance, doctora, Munir? Quizás, lo que puedo decir, bueno, como usted dice, doctor, eh, de hecho, para esto, para un riesgo quirúrgico, depende, si es de emergencia, como dice allí, de emergencia, o sea, que ahorita tienen, una apendicitis aguda, por ejemplo, pues, se toma un INR, y de acuerdo al valor, se coloca algo, para revertir la anticoagulación, ¿no? Ya sea, vitamina K, o plasma fresco congelado, y, y bueno, si tiene que ir a sala, a sala, no se le puede ir colocando, una vitamina K, y plasma fresco, y, y va a sala, porque, igual, si es una emergencia, tiene que ir, nada más, ¿no? Pero si es, por ejemplo, bueno, yo refiriéndome a una emergencia, emergencia, y, y se tiene que manejar, es un accidente de tránsito, y no hay forma de esperar, pues, que entre, y se hace la reversión, de acuerdo al INR, se puede, se puede revertir, de alguna forma, ¿no? Sí, me parece muy bien. Si es que puede esperar, a veces con los nuevos anticoagulantes orales, lo único es que, no se tomó un día, y al día siguiente, ya se puede intervenir, si es que, puede esperar, no es una emergencia, sino una urgencia, digamos, o un programa, ¿no? Sí, lo que habían comentado, que los pacientes con COVID-19, podían tener taquigarritmias, y otros pacientes, podían tener bradicardias, de tipo sinusales, frecuencia de 50, por minuto, en ellos, se puede esperar, a que siga el proceso, y no desesperarse, en darle medicamentos, para poder, mejorar la frecuencia cardíaca, como darle esa atropina, etcétera, pero aquellos que tienen, 30 por minuto, que son los menos, o 30, o 40, y con falla orgánica, en ese caso, sí se procede, a utilizar marcapasos, transitorios, hasta mejorar, el estado general, pero la mayoría, de pacientes, que tienen frecuencias, de entre 50, 55 por minuto, incluso algunos, pueden tener, hasta 45, por minuto, de frecuencia cardíaca, en ellos, solamente es tratamiento, de expectación, de estarlos observando,